hola familia gracias por estar en mi canal de nuevo en el de perfumes que es tu canal también y hoy le traigo un top 4 para la temporada de otoño para comenzar esta temporada otoño que ya la tenemos bien cerca a la vuelta de la esquina que entre el vídeo primero antes que todo te recomiendo que no te pierdas las dos últimas la 3 y la 4 que es puro otoño esas te van a gustar entonces vamos a empezar con la número uno y es de la casa de hugo boss y es hugo boss selection una magnífica fragancia ok primero que todo esto es una fragancia para mi gusto está entre el otoñal o sea otoño primavera para mi gusto porque porque esta fragancia tiene un toque vamos vamos a recordar el aroma ella tiene una salida abre cítrica cítrica cálido especiado ligero por la pimienta rosa que tiene pimienta rosa abre cítrico un punto dulce por esa también esa pimienta rosa que le da también ese toque cálido especiado una una como un toque también por el pomelo y empieza a agarrar un toque entre amaderado no sé si usted alguna vez han probado el aní estrellado bueno esta esta fragancia tiene en su base de nota de corazón tiene aní estrellado se le siente yo en lo personal me recuerdo porque mi abuela preparaba un tipo de conocimiento con aní estrellado que no me acuerdo pero ese toque entre los dulces así ese olor del aní estrellado se le siente acá en esta fragancia perfectamente me recuerdo porque tengo ese recuerdo olfativo aquí entonces la fragancia se queda amaderada cálido especiado un fondo entre esa pimienta rosa que le da ese toque con ese pomelo un fondo entre los dulces pero más que todo amaderada pero una fragancia extremadamente deliciosa sabemos que hubo voz no hace fragancia que dure mucho que estamos una duración de unas cinco horas te vuelves a aplicar el proyecto una hora yo la veo más que todo otoño primavera entonces pero como estamos ya saliendo del verano para entrar en el otoño dije vamos a poner esta porque es una no es una fragancia muy pesada es un cálido especiado ligero un toque cítrico con un fondo algo dulce amaderado con ese toque de esa esa ni estrellado que lo sientes acá y dije va espectacular para comenzar el otoño y salir del verano esta fragancia me encanta todos estos diseños que hacen hugo boss excelente una fragancia que para mí aroma es un 10 riquísima deliciosa y te lo recomiendo como número uno para comenzar el otoño para ir mascando lo que viene siendo la entrada del otoño está para mí sería esencial una chulada como número uno jugo box selection vamos con la número 2 y como número 2 dije voy a traer otra que me sirva para ir saliendo lo que viene siendo del verano y entrar en el otoño una chulada a veces enfoca enfocó polo la flower en colon intense una chulada de aroma para mí tiene tres estaciones aquí primavera verano otoño para ir saliendo del verano y el otoño ok es una fragancia fresca aquí no tenemos nada cálido pero para ir entrando en el otoño y saliendo del verano e ir como acomodándote en el otoño para ir después agarrando fragancias un poco más densa más pesada para ir entrando de otoño a invierno ya vienen otras pero está para mí me encanta me encanta me encanta me encanta a mi esposa le encanta también qué rico una fragancia que sale abre verde fresca por la menta que aquí tenemos albahaca una fragancia que sientes como un verde pero es un verde como a pasto seco como a hierba seca que eso es por albahaca me imagino yo un toque fresco algo cítrica y más fresca todavía por el ambroxal sé que es una fragancia muy fresca que no vamos a encontrar nada cálida algo que esto es más que todo primavera verano funciona también pero como les digo algo para ir saliendo del otoño perdón del invierno del verano para el otoño en lo que va cambiando las temperaturas que se va acomodando el otoño está para ir saliendo de una temporada para entrar en otra de lujo una cosa rica duró unas 6 a 7 horas 6 horas máximo medio proyecta hora y media pero es una verdadera chulada tengo estética no tengo lo que viene siendo la de 100 ml pero apenas pueda comprarme la de 100 ml en la compro esta es de 10 y para ir conociendo el aroma y testeando lo esto que rica si te gusta este tipo de composiciones esta es una vamos con la número 3 y como número 3 te traigo una que es digna del otoño aquí si estamos hablando una fragancia digna del otoño totalmente y esta es eternity formen de la casa de cambio clen y esta es flame esta si es digna de decir que aquí estamos hablando una fragancia otoñal por donde quiera que la mires vamos con el aroma de nuevo a recordar qué rica una fragancia que abre un pelín dulce porque tiene piña agua embarada rica 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 y tenemos un toque de cuero que se siente bien 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 en la fragancia en el aroma perdón algo como aromática que me recuerde creo que tiene perdón romero pero aquí lo que viene siendo es salida dulce algo medio entre dulce agrio por la piña ambarada con un toque de cuero de fondo y algo y algo aromática para mí esto es el significado del otoño aquí está aquí en esta botella un toque entre lo cálido también se le siente muy rica muy acogedora esto para otoño e invierno chulada te la recomiendo me encanta esta fragancia es una que le voy a dar duro en este otoño y parte de invierno también porque es muy muy rica muy acogedora duración como todas las eternities 5 o 6 horas máximo en el invierno te va a unas seis horas mínimo unas cinco horas proyecto una hora pero es una verdadera chulada que te las recomiendo como número 3 y como número 4 para cerrar este top de comienzo de otoño te traigo otra que también es tigna de esta temporada de otoño y es don hill costum de la casa de dos hijos vamos me si enfoca enfoca ahí está otra verdadera chulada esta fragancia es algo que no la uso desde el año pasado en ese tiempo no lo así la seguí usando también invierno de este año para enero febrero todavía daba bueno que ese aroma rico porque esto tiene esta es otra casa que me sorprende cuando hace buenos aromas que es ricura se tiene una salida de manzana con un toque ahumado de incienso es otra chulada más pimienta toque especial cálido especial ahumado por esa por ese incienso que tiene especial por la pimienta manzana que le da ese toque dulce rico con un fondo amaderado que esto es una cosa rica y increíble que esto vale 20 dólares aquí en tiendas departamentales en los eeuu la magnífica fragancia para lo que es otoño y parte de invierno también está va a salir seguro en los tops de invierno porque es una que recordando el aroma hace rato no lo usaba que rica la magnífica fragancia duración unas seis horas y proyecta alrededor de unas hora hora y media pero por el aroma señores esto es un regalo magnífica fragancia que te las recomiendo para ir comenzando el otoño yo la voy a comenzar con estas cuatro que te mostré para ir iniciando lo que es diciendo una mascada de lo que viene siendo la entrada del otoño para ella sacando las más pesadas para entrar en el invierno voy empezando con esta entonces te recomiendo estas cuatro como te dije ve precios si te gustan alguna de ellas la más cara de toda esta línea es la la flower si te vas a comprar la la de 100 ml puede ser que te cueste unos 80 o 90 dólares la de 100 ml porque está la descontinuaron por lo que tengo entendido y puede ser que te saque un poco cara yo pude conseguir este dicam en una tienda de descuento para ir conociendo el aroma pero si me gusta y voy a comprarla lo más probable lo más antes posible la de 100 ml entonces chicos nos vemos en otro vídeo espero que te haya gustado el contenido si eres nuevo si te gustó te invito a que te suscribas y los que están suscritos como siempre el like gracias a la estamos creciendo ya los comentarios comenten si tienen algunas de estas y qué tal sé que algunos de ustedes la tienen y pues nada dios lo bendiga y nos estamos viendo en otro vídeo nos vemos en otro top e